Hace unas semanas Camila Soddy, publicó en su cuenta de Instagram un video, en donde usaba un emoticón de embarazo, cosa que muchos de sus fans de inmediato le cuestionaron, pues recién comenzaba su relación con el futbolista Chicharito, ahora un reportero parece que notó algo sospechoso en Camila, y decidió fotografiarla, pues según el reportero él cree que Camila está embarazada, o al menos ese fue el fin de las fotos, que se notara si había diferencia o no, aunque sinceramente poco se ve en las fotografías, de hecho, se ve muy delgada, por lo cual no se cree que sea verdad ese rumor, o al menos aún es muy temprano para que se muestre en fotografías, pues la misma Camila fue la que publicó eso en redes sociales, para después borrarlo ante la presión de los medios, así que no se sabe que hay detrás de su relación, pues Camila se ha negado a hablar de este tema, pero a la vez ha sido algo criticada, pues ella ha vendido de alguna manera exclusivas de su vida privada, y ahora no quiere hablar, por lo cual en ventaneando hace unos días sus presentadores le hicieron saber por medio de las cámaras que si quiere una vida privada por separado a su trabajo de actriz, que nunca venda ni una exclusiva, pues es lógico que le preguntarán por su reciente romance, pues Camila ante la prensa sólo habla de su trabajo, pero se niega a hablar de su vida personal, tú qué opinas crees que Camila esté embarazada o no, suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!